Hoy, como acordamos, se va a dar a conocer a detalle lo que significaron todas las reformas antipopulares contrarias al interés público, desde luego afectando la economía popular en materia de la industria eléctrica, desde que Salinas modificó una ley secundaria para permitir que empresas particulares, nacionales y extranjeras, que empresas iniciaran la comercialización de la energía eléctrica, porque antes de Salinas la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía. No había problema, pero en el marco de la política neoliberal no olvidemos que neoliberalismo en México es sinónimo de corrupción, se inició la privatización de la industria eléctrica y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos, porque se incrementaron los precios de la luz. Ya hemos hablado de que llegaron al colmo de contratar estas empresas extranjeras a funcionarios del gobierno federal, se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía, se llevaron al Consejo de Administración de Iberdrola, al expresidente Calderón, algo nunca visto en el mundo.